Y en esta casa aquí en Radio Realejos tenemos una gran oportunidad de conocer la Cruz Roja por dentro. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es lo que nos quiere contar José Manuel? Pues miren, simplemente que hay un apartado aquí que tenemos en esta casa, en Radio Realejos, en este programa de Magazine, que yo le he puesto la Cruz Roja Informa. Y es que hay muchísimas actividades, muchísimos proyectos, un montón de cosas que hace Cruz Roja en beneficio del pueblo, de los ciudadanos, de muchas personas necesitadas, de unas personas que a lo mejor quieren buscar a través de los proyectos que se mantienen de enero a diciembre o en algunos meses, porque a lo mejor no llegan a la totalidad de cubrir un año y están en marcha. Y muchos de ustedes, amigos oyentes, pues pueden participar en estos proyectos y en esas actividades. Desde hoy en la casa de Radio Realejos vamos a darle la bienvenida a la trabajadora social Ruth Almeida. Desde la Villa de la Rotava, iba a decir yo, porque hay tres sedes aquí del Valle de la Rotava de Cruz Roja y nos atiende hoy desde la Villa de la Rotava, porque queremos hablar del proyecto itinerario sociolaborales para familias en situación de especial dificultad aquí en este Valle de la Rotava. Ruth, bienvenida, feliz año. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Buenas, José. Muchas gracias por invitarnos y la suerte nuestra de poder volver a estar aquí contigo, hablando un poquito. Sí, porque la Curroja informa y hay muchas cosas para informar y para compartir con la audiencia de esta casa. Hoy estás tú en la sede de Curroja, de la Villa de la Rotava, pero es que tenemos tres sedes en este Valle de la Rotava, ¿no? Sí, exactamente. Nos ponemos dentro de lo que es el mismo valle. Nos situamos en la Rotava, en la zona del Mayorado y luego también nos encontramos en el puerto de la Cruz, cerquita de la zona del Muelle y en los Realejos, bajo el mercado, justo al lado de Radio Realejos. Eso te iba a decir yo, si uno se asoma por la ventana, como digo yo, pues ve la gente entrar a la sede de Curroja, ¿no? Aquí en los Realejos. Y fíjate que muchas veces somos vecinos y no nos vemos nunca. Eso pasa a veces. Sí, la verdad que sí. Eso pasa a veces. Pero bueno, que sepan que están a disposición pues las tres sedes. Lo mismo ocurre en Ruth, en otras zonas de la isla de Trerife o de España entera, ¿no? Porque Curroja está en muchos sitios y hoy en día acercarnos hasta la sede de Curroja, pues podemos estar beneficiándonos de muchos proyectos como el que tú vas hoy a comentar para los amigos de Radio Realejos. Ya adelantaba. Proyectos itinerarios sociolaborales para familias en situación de especial dificultad. Yo creo que un poquito lo dice, ¿no? Que son para familias especialmente, ¿no? Pero aquí ahora, Ruth, vamos a contarle un poquito más a los amigos oyentes en qué consiste el proyecto, ¿no? Que está en marcha ya, ¿no? Sí, exactamente. El proyecto ha comenzado desde el día 1 de enero. Este año el proyecto pues cambió un poquito ya que tenemos la suerte de no solo incidir en los municipios de Orotava y Realejos, como llevamos haciendo desde el año 2020, sino que ahora pasamos también a estar también disponibles en el puerto. ¿Qué quiere decir esto? Que pues se abre, digamos, la posibilidad a muchas familias del municipio del puerto a también poder beneficiarse del proyecto en sí. Se trata de un proyecto sociolaboral que implica esto, que vamos a trabajar con la familia a nivel sociolaboral e incluye también el trabajo con los miembros de las unidades familiares. Una de las cositas buenas que tiene este proyecto es que siempre hablamos de la conciliación a nivel laboral, ¿no? A la hora de cuando las personas tienen empleo, el poder acceder a tener algún recurso que les facilite la asistencia a su trabajo y sin tener ningún tipo de riesgo para donde podemos dejar a los niños y las niñas y demás. Siempre hablamos de esta parte, pero no hablamos de la conciliación laboral y la búsqueda de empleo. Muchas veces el poder asistir a un proyecto de empleo se vuelve una dificultad bastante grande para muchas familias porque no tienen dónde llevar a sus niños en este ratillo. Entonces, una de las cosas positivas que tiene el proyecto itinerario sociolaboral es que mientras los adultos se encuentran en, digamos, en aquellos talleres, tanto grupales como individuales que realizamos dentro del proyecto, los menores se encuentran también realizando una serie de talleres socioeducativos, lo que les permite, pues, entonces a las familias tener un poco más esa libertad de poder acceder a, digamos, a la parte formativa. Son momentos de explicación para los amigos oyentes, pero por la práctica y por los beneficios, aquí la gente que acude, pues, suele salir dando las gracias, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante. Es que muchas veces uno no encuentra, como se suele decir, y que no me interpreten mal lo que voy a contar, que esa luz al final del túnel la encontremos lo antes posible, ¿no? Porque hay momentos en los que se nos nubla todo y como que no encontramos una solución a nuestro problema, ¿no? Pero siempre tienen la mano tendida curroja en este aspecto, ¿no? Y también es de agradecer y ponernos en manos de ustedes, de los profesionales, que al final, pues, podremos encontrar una puerta abierta, ¿no? Sí, exacto. Nosotros siempre, pues, intentamos en la medida de lo posible intentar adaptarnos a los diferentes perfiles de las familias con las que trabajamos y sobre todo a sus necesidades, intentando, pues, mejorar su situación en lo máximo posible y no solamente momentáneamente, sino intentando que esa situación sea puntual y no se genere, no se siga prorrogando a largo plazo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no solamente ayudamos a las familias cuando tienen, pues, esa necesidad, ¿no? De alimento, de algún tipo de recurso, de ayuda a nivel social, sino también proyectarnos en un futuro de qué debemos hacer, qué podemos hacer para poder salir de esa situación. Entonces, yo creo que eso es un punto importante a la hora de enfrentar una situación de vulnerabilidad en la que se encuentra cualquier persona. Vamos a poner ejemplos, porque así lo entendemos todo, ¿no? Hay alguien ahora mismo, una familia, que nos pueda estar escuchando en cualquier parte, ¿no? Y ahora, un poquito centrándonos aquí, en este Valle de la Rotava, y que, bueno, diga, bueno, a mí me gustaría entrar en este proyecto. ¿Hay una sede donde tengan un poquito más de referencia o podemos informarnos en las tres sedes, ¿no? Antes comentábamos las tres de aquí del Valle de la Rotava, aunque tú ahora mismo te encuentras un poquito en la Villa de la Rotava, pero también esto es extensivo este año, yo creo que a todas, ¿no? Sí, sí. Este año nos vamos a mover entre los tres municipios. Sí que es cierto que, bueno, para ser participante del proyecto necesitamos una serie de requisitos que tendría que ser que sean unidades familiares con al menos un miembro de desempleo entre la unidad familiar y es posible participar, tengan menores o no dentro de la familia. En ese sentido es bastante abierto y podemos optar a participar en el proyecto. Una de las cuestiones importantes a mencionar, una vez están las familias dentro del proyecto, es que intentamos cubrir las tres medidas, digamos, la orientación laboral, el tener acceso a formación, formación que se encuentre en auge y que pueda tener posibilidades de empleo, y también intentamos hacerles llegar a ofertas de empleo en las que, digamos, adaptadas a los diferentes perfiles en las que se pueden apuntar las personas participantes del proyecto. Y esto, digamos que las personas que acuden por la experiencia que ustedes tienen, al final se encuentra una salida, ¿no? Que es lo más importante para todos, ¿no? Tener luego una salida, ¿no? Y se puede conseguir, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es más, la verdad que solo hemos conseguido bastantes inserciones con el trabajo que hacemos con las personas y en muchos casos no solamente es una cuestión de a lo mejor de que necesitan ampliar su formación o renovarla y demás, sino también muchas veces es el tema de que hay personas que no saben por dónde empezar a buscar empleo. Entonces, digamos que participar en los proyectos de empleo muchas veces puede ser el punto de partida. Entonces, esa parte yo creo que es importante mencionarla. ¿Y qué herramientas se ponen a disposición de la familia? ¿O cómo es un día normal cuando se reúnen ustedes? ¿Qué es lo que hacen? No sé, un poquito para que la gente que nos esté escuchando o nos pueda estar viendo a través del canal de YouTube, las redes sociales, pues pueda un poquito estar más informado. Lo que se pueda contar. Sí. En primer lugar, tendrían que pasar por la trabajadora social dentro del proyecto, que el proyecto está formado por una trabajadora social y una orientadora laboral. La trabajadora social es la que se encarga de la valoración de las familias. ¿En qué se basa? Se basa en conocer el perfil de las familias, no solamente a nivel social, sino también a nivel laboral, para un poco hacer como, digamos, la base de transición al resto del proyecto. Entonces, una vez conocemos el perfil de las familias, las necesidades a nivel social y laborales, intentamos cubrir de manera integral todas esas cuestiones. Conocemos el perfil de las familias, qué recursos existen en Cruz Roja que pueden ayudarles para un poco aliviar esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, y también conocer el perfil laboral para poder ayudarles en el desempeño de encontrar una oferta de trabajo que se ajuste a sus necesidades. Entonces, esta parte es súper importante porque intentamos siempre llegar al objetivo profesional de la persona. Y por otra parte, como les comentaba, al trabajar de manera integral con toda la unidad familiar, si nos centramos un poquito en el área de menores, también intentamos hacer, digamos, un enfoque a las necesidades, a lo mejor, que se podría cubrir de esa unidad familiar, cuando hablamos de los menores, apoyo escolar, digamos, el desarrollo de las habilidades sociales, todas aquellas cuestiones relacionadas, a lo mejor, con la educación más emocional, este tipo de cositas. Ya. ¿Y qué más cosas queda un poquito para decirle a los amigos oyentes en esta línea que acabas de explicar? Bueno, yo, ante todo, lo que me gustaría es también decirles que es un buen momento, si quieren participar en el proyecto, ya que como estamos a principios de año, todavía tenemos bastantes plazas libres, es una buena experiencia, que es muy positiva para todos los miembros de la unidad familiar, y que se animen que puede ser muy positivo en la búsqueda de empleo. Y por otro lado, también, José Manuel, si me das la oportunidad, me gustaría también comentar que dentro del proyecto se puede realizar voluntariado, muchas veces encontramos muchos perfiles profesionales que les gustaría hacer voluntariado con niños y demás, entonces, bueno, el proyecto de itineros y sociolaborales con familias puede ser muy positivo para estos perfiles que quieran realizar actividades con niños, o incluso participar en la parte de adultos, ¿no?, como voluntariados de la parte más laboral. La verdad que siempre funciona muy bien y les animamos a que, si les apetece, pues participen y vivan la experiencia de contribuir dentro de la entidad. Y es que el voluntariado, te refieres un poco a las personas que quieren pertenecer a Curroja, pero que vayan destinados a este proyecto, ¿no? ¿Y qué es lo que harían estas personas? Pues mira, dentro de la parte, vamos a empezar por la parte, como esto es agregado, si empezamos por la parte de adultos, hablaríamos también de la práctica dentro del área de la orientación laboral, es decir, un poco apoyar al orientador laboral en aquellas cuestiones del trabajo con las familias para un poco impulsar ese objetivo o ese desarrollo en la parte más laboral o formativa. Y después con los menores, pues lo que comentábamos sería la participación dentro de la diversidad de actividades que realizamos con los niños y las niñas. No solamente la parte del apoyo escolar, sino también actividades de su cultura inclusiva, que siempre intentamos trabajar mucho esta parte para poder, digamos, dar a conocer parte, sobre todo, de nuestra cultura canaria y demás. Y después en otro tipo de actividades que estamos abiertos un poco a que innoven, ¿no? El voluntariado nuestro, la verdad, que es muy participativo y siempre tiene ideas muy novedosas para trabajar con los niños y niñas. Y es que el voluntario es el alma, ¿no? De la Cruz Roja. Hay gente que le gusta estar, pues si tiene un rato libre, puedes apoyar todas estas iniciativas, pero puede hacer una labor impresionante. Incluso puede estar hasta en dos y tres proyectos, ¿no? Porque voluntario puede estar en muchos sitios, ¿no? Cuando te hagan falta. El horario lo marcas tú, como se suele decir. Si tienes días libres, pues se lo dice, ¿no? Cuando llegues ahí a la institución y dice, conmigo pueden contar de tal día a tal día. Y eso también es de agradecer, ¿no? Aunque si es verdad que si no puedes acudir, pues llamar por lo que sea, ya que es un voluntario, la palabra lo dice, ¿no? Pues te puede surgir un imprevisto para que te cubran el puesto en ese momento cuando tú no puedes ir, ¿no? Exactamente, sí. Al final, todas las acciones que llevamos a cabo siempre están programadas, por lo que sí que es importante que, bueno, tener esa planificación y tenerla en cuenta que a todos nos pueden pasar cositas en el día a día. Pero sí que nos gusta trabajar mucho con programación, porque al final es de la mejor forma en la que salen las cosas. Y, bueno, es una oportunidad muy bonita. Yo empecé siendo voluntaria también en Cruz Roja y te llena bastante en el sentido de poder contribuir socialmente a una buena causa. Claro. Una vez estás dentro es cuando eres consciente de la importancia que tienes. Porque tú mismo lo estás viviendo en primera persona ahora, y mejor ejemplo, en este caso Ruth, ¿no? Almeida, con quien estamos hablando, trabajadora social, que empezaste como voluntaria, querías echar una mano ahí, elegías por los días que tú creías conveniente de poder participar, y una cosa llamó a la otra, y al final pues te viste participando en muchísimos frentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad, con el tiempo sí que pude vivir ya la experiencia desde el ámbito laboral, digamos, y ha sido maravilloso, ha sido maravilloso. Y que con una hora a la semana, que pueda dedicar una persona, el tiempo que la persona pueda. Al final es lo importante que una persona venga con ganas de poder contribuir, y eso es lo importante. Claro que sí. Pues no duden, los amigos oyentes que tengan ese ratito, que muchas veces pues no sabemos dónde ir, pues podemos hacer por la causa, ¿no? Hay muchas personas que necesitan la colaboración, y ahí están los voluntarios y voluntarias de Curroja. Ahí se les forma, y ahí puedes, no cabe duda, hacer amistades, pero contribuir con tu pequeño granito de arena, hacer felices a otras personas, e incluso pues con tus conocimientos, pues también contribuyes a sumar, ¿no? En muchos proyectos como este, el que hemos comentado hoy, con Ruta Almeida, Trabajadora Social, ese proyecto itinerario sociolaborales para familias en situación de especial dificultad. De esto se puede hablar otro día. Cualquier persona que a lo mejor nos esté escuchando ahora, se puede incorporar en cualquier momento del año, ¿no? Exactamente, sí. Sí que es importante mencionar que tenemos un número de plazas, y que bueno, la mejor época para empezar, pues son en los primeros meses del año, porque es cuando tenemos más cupos, y que se animen, pasar por alguna de las sedes, preguntar, y que es una buena experiencia. De verdad que les animamos. Y no te va a costar dinero, ¿no? Para nada, totalmente gratuito, tanto la parte, digamos, más de orientación laboral, como la formativa. Es gratuito. Que esto es muy importante recargarlo, porque hoy en día a todos nos cuesta el bolsillo, ¿no? Y si de las pocas veces que escuchamos esto, ¿no? Decir, esto es gratis. Pues mira, hay que aprovechar, porque el tren pasa una vez, ¿no? Y hay que subirse. Y no nos vamos a arrepentir, porque al final en tantos momentos de desesperación, que tenemos muchas veces en la vida, por alguna causa, hay momentos en que estás arriba, y un momento en que estás abajo. Pues el que está abajo, queremos salir lo antes posible. Y sabemos que hay esta curroja que nos va a echar una mano y que al final, pues, podemos encontrar esa solución. Y aquellos voluntarios y voluntarias que no duden en participar, que se acerquen a cualquiera de las sedes de la institución. Te doy las gracias, Ruth Almeida, por estar este ratito con nosotros, por contarnos esta última hora. Y ya estaremos un poquito más adelante, a lo mejor, pues contigo, y nos vas contando un poquito cómo va caminando este proyecto itinerario sociolaborales para familias en situación de especial dificultad. Hoy, con esta comarca, la del Valle de la Lotada, pues, Ruth Almeida, muchísimas felicidades para ti, para todos tus compañeros, por el gran trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo y hasta la próxima. Dejamos la vía directa con nuestra invitada, que nos ha atendido desde la sede de Curroja, en la Villa de la Lotada, Ruth Almeida. Ya saben que son tres sedes, Los Realejos, Puerto de la Cruz y la Villa de la Lotada. Y nos vamos de inmediato con más temas en el guión del programa del día de hoy. No duden que en esta casa, en Radio Realejo, siempre tienen una segunda oportunidad. Si se han perdido este vivo y en directo, pues, pueden recurrir al canal de YouTube. Ahí está esta entrevista, o en las redes sociales, o en el podcast de RadioRealejos.com, porque a veces no podemos estar siempre escuchando la radio en el momento que sale la emisión, porque sepan que luego en la repetición, pues, pueden escucharlo a la hora que ustedes tengan a bien hacerlo. Y eso también es muy, muy importante, poder compartir todas estas iniciativas, en la radio, a través de las redes sociales y así, va llegando a muchísimas personas que se lo van a agradecer, y sobre todo en temas importantes cuando alguien, pues, busca, como en este proyecto de Curroja, una solución. Que no nos enrollamos más, que están ya más compañeros esperando para entrar en el programa, y nosotros, como siempre, le damos las gracias, porque ustedes están ahí, para estar atentos a todo lo que tenemos en nuestra parrilla de la programación. ¡Gracias!